La Secretaría de Derechos Humanos con su equipo de trabajo, Subsecretaría de Promoción, Dirección de Políticas Públicas y la Dirección del Mecanismo de Protección, haciendo la presentación de una ruta crítica para la construcción de la Política Nacional de Derechos Humanos y el Plan de Acción en Derechos Humanos de la siguiente década. Este es un compromiso y es una de las tareas más importantes en materia de derechos humanos del gobierno solidario de la Presidenta Xiomara Castro y al mismo tiempo en una muestra de la voluntad y el compromiso político del más alto nivel, nos encontramos aquí también para escuchar y compartir con las organizaciones de sociedad civil sus principales prioridades y preocupaciones y sus aportes en materia de derechos humanos en el contexto local. Consideramos vital poder hacer un trabajo en el territorio y escuchar y tomar en cuenta sobre todo las voces de los actores locales en la construcción de esta política pública. ¿Cuáles son los principales factores a abordar? Pues ese precisamente el diagnóstico de cómo la política pública que ya venció, pese a que fue construida colectivamente, pues no logró una ejecución y una implementación satisfactoria. De hecho fue una implementación muy baja, menos del 6% de implementación y cómo en este momento en el contexto actual de transición de una dictadura a la recuperación de institucionalidad se puede construir una política pública que responda a los verdaderos intereses de la sociedad hondureña y sobre todo también, esto es algo importante, que sea realizable, porque no queremos construir ni castillos en el aire, ni tampoco construir políticas que solo queden en papel, sino acciones concretas y realizables. Los desafíos son enormes y qué bien que usted plantea ese contexto internacional que es muy importante dimensionarlo, que vivimos una realidad regional compleja, también una realidad internacional que está muy marcada por la multicrisis, la pospandemia, pero también las guerras y todo lo que esto implica a nivel de migración, movilidad humana, violencias múltiples. Son enormes los desafíos además para un país que todavía está tratando de salir de 12 años de oscura narcodictadura y eso es algo que hay que seguir siempre teniéndolo presente, que no se recuperan 12 años ni 15 en 2 o 3 años, que tomará tiempo también que el gobierno de la república tiene un firme compromiso de respeto y restricto a los derechos humanos, que ya se ha demostrado con el no abordaje de la conflictividad social mediante la represión, pero hay muchas deudas que todavía están pendientes en materia de satisfacción de necesidades que además pasan porque la garantía de derechos humanos hay que entenderla también desde el punto de vista económico, hay que tener capacidad económica. Gracias. 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 Gracias.